Hola amigos de reality chismes y más, como se los comentamos ayer amigos, Rocio volvió a tocar el tema de su enemistad con Fer Moreno y dejó más que claro que no pretende volver a convivir con Ferchi, con todo lo que dijo en el pasado y que en contraparte llevó a Fer a comentar que ella no se lleva con personas hipócritas, tal y como considera en este caso a la Chío, ya que esa habría sido la razón por la que Fer Moreno decidió expresarse mal de su ex amiga. Y bueno, ahora la novedad es que Rocio mostró video de las conversaciones que tuvo con Fer Moreno, donde le habría negado comentarios hechos hacia su persona y en donde hasta le mandó uno de nuestros videos de un en vivo que grabamos, en el cual recuerdo que se encontraba Fer Moreno con su papá, ya algo pasada de copas y hablando con uno de sus fans, quien a través de unas preguntas consiguió que Fer Moreno le dijera que Rocio ya no era su amiga y que también la llevó a decir ese famoso Rocio me la pela. Y bueno, el video de la conversación con Fer dice lo siguiente, que hablaste mal de mí en un en vivo ayer, me están llegando mil comentarios de eso, así que Fer Moreno le respondió... Hola bebé, no, o sea, sí, hice un en vivo ayer, yo no dije nada, pero aquí sí anda así... No, yo nada más dije que mi hermana había dicho que era con mi padre y ya... Digo, Diana dijo algo que dijo Brenda, pero fuera de eso, no, nada que ver, amor. Ah chinga, pero a ver qué te están diciendo, porque ya no hay nada que ver, eh, cero. Creo que no, o sea, no está guardado el enemigo, pero cero. Y es que varias personas le fueron con el chisme a Rocio, le comentaron lo del video y también dijo Rocio lo siguiente... Y bueno, mi último mensaje hacia ella fue este, así que sí intenté hablar con ella, pero negó todo. Puede decirme hipócrita o lo que guste, pruebas aquí las tienen. Y es por eso que antes de bloquear a Fer le dijo... Fernanda, intenté apoyarte un chingo, siempre estuve para ti, tanto dentro y fuera del programa. No me vengas con, déjate la pelo y diciendo cosas mías en like en el caso. Lástima que no supiste sobrellevar el peso de empezar una fama. Intenté estar para ti, pero no se puede ayudar a gente, que lo único que hace es hundirse sola. Estoy muy ocupada en mi vida personal, en mis negocios y en mi crecimiento a largo plazo. Te deseo lo mejor, pero gente hipócrita y doble cara no necesito en mi vida, cuídate mucho. La verdad hasta yo estoy sacada de onda, pero pues bueno, si ella dice que yo hago eso, que saque las pruebas. Hablando a la gente puede decir muchas cosas, pero pues ¿a qué pruebas? Yo estoy tranquila y eso es lo que puedo. Y bueno, recordando que en el video de ayer que subimos de Rocío comentando esta enemistad con Fer Moreno, hubo quienes comentaron que era una pena que se hayan peleado y también hay quien creía que esto se podía arreglar de alguna manera. Todo indica que esto no será posible por el momento, por lo que si es que llegara a entrar Acapulco Short, generarían bastante contenido. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente. ¡Gracias!